Yo creo que estamos de un lado bastante lindo de la vida. Igualdad es poder respetar a todas las personas, igualdad es llegar todos a ser personas. Lo que estamos construyendo es un mundo de personas. Y esto es fruto de esa nueva sociedad que estamos pudiendo llevar a cabo poco a poco, con muchas dificultades, luchando contra un rival enorme que tiene mucho más poder que ese Estado que quiere ampararnos, que no tiene ningún tipo de problema en matar o en reprimir, así sea tirándole balazos a los locos que dicen quiero la canchita, quiero partido, quiero ser el partido. Me están abrumando la canchita como decía uno de los jóvenes que habita en el Borda el otro día. ¿Cómo se hace del otro lado? Para convencernos de que el mundo está bien cuando es injusto, de que el mundo está bien cuando es bueno para el 10% y malo para el 90%. ¿Cómo se construye el discurso? Repudiando el otro, por populista, porque se ocupa de los de abajo, porque se ocupa socialmente de cada uno de ellos, dándole una casa, dándoles un trabajo, preocupándose por lo más sagrado que se puede defender en una sociedad, es el trabajo, es el laburo. De eso nos estamos queriendo ocupar en este tiempo. Esa es la pelea entre un mundo que se pretende y se concibe de una forma, desde una libertad que termina siendo para muy pocos. Es una carrera desaforada del ser humano, egoísta, insolidario, el que llega primero se queda con eso y para siempre. ¡Gracias!